Así como el universo comenzó, como un oscuro y vacío singular, así comenzó la más reciente obra de Carlos Rampola. Un lienzo en blanco con capas de oscuridad pronto sería envuelto en las nebulosas del cosmos. La escala de esta pieza refleja la enormidad de la creación misma. Sus colores intrépidos capturan apenas un mínimo de la demostración de luz interestelar del universo. En un gigantesco movimiento de Big Bang, salpica las estrellas del universo. Carlos Rampola nació el 7 de abril de 1978 en Ciudad de Panamá de Carlos Arturo Rampola Roví y Yolanda Edith Mora Bonilla. El primer encuentro de Carlos con el arte comenzó a los dos años de edad, mientras diseñaba dibujos en la acera. Sus padres se dieron cuenta y alimentaron su temprana devoción al arte. A medida que Carlos creció como artista, también creció el apoyo de su madre. Yo como madre te deseo que tengas éxito y una propiedad económica, una salud buena y que muchos jóvenes digan tu ejemplo. En 1996 se inscribió en la Academia de Arte Ganexa en la ciudad de Panamá. Carlos creó muchos retratos e ilustraciones que celebran a la familia y su amor a Panamá. En 1999, Carlos fue elegido como uno de los jóvenes artistas prometedores de Panamá. Sus pinturas fueron expuestas en galerías de arte y centros culturales a través del país. En el año 2000, Carlos creó retratos de celebridades panameñas. El señor Alberto Mota fue un trabajador muy perseverante, visionario y ese fue uno de los motivos por los cuales decidí pintar su retrato. Esta fue una pintura que hice en el año 2000, un retrato del gran campeón Lafitt Pinkei Jr. Con la bendición de su familia, se mudó a San Francisco, California en el año 2002. En el 2003, creó una pieza titulada 100 años de mi Panamá en honor al centenario de Panamá y la flor del Espíritu Santo, honrando a la flor nacional del país. Me gusta porque está como enfocando al arte y está, no solamente como que ves la política de la manera normal que todo el mundo la ve, sino de una manera artística. He did a really good, you know, rendition of Michael Jackson's face and everything, he got the body and the paint splatters just add so much to it. Desde el 2004, Carlos ha capturado la belleza y la emoción de su nuevo hogar. Creo que es una arte muy vibrante. Esto es muy, muy bueno también, porque esto es San Francisco. El arte de Carlos incluso inspiró una película sobre su obra llamada La Mente Inconsciente. En el 2011, los astros se alinearon cuando Carlos comenzó la construcción de su obra maestra, explosión en el cosmos, una pintura a gran escala de 10 pies de altura por 14 de ancho. En el 2013, Carlos trajo su visión al mundo. Conocido. Se ha un conexión. Sí. Este parte del lado, en la parte del lado, con este en medio, con este un en el que también tiene un movimiento. No hay líneas. Durante el tiempo de pintar, explosión en el cosmos, ¿a vez que se frustra? Es un momento de excitación. Se describió una cosa muy especial. Carlos, ¿cómo se hace un gran trabajo aquí? So I always explain the process with the dark colors of the nebula, the dark blue, the purple, the magenta, and then add white flash paint. Finally, apply the different colors, the orange, turkish, burgundy, and yellow to give the sensation of explosion in the cosmos. So I always explain the color of the nebula. For more information, visit carlosrampola.com For more information, visit carlosrampola.com